Tu cocina, un lugar de confort y alimento. ¿Pero qué pasa si alberga una amenaza silenciosa? Los mismos alimentos que le das a tu familia podrían estar envenenándolos lentamente. Estamos bombardeados con productos químicos disfrazados de comida y nuestros cuerpos están pagando el precio. Es hora de exponer la verdad y reclamar nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud estima que el 90% de los alimentos procesados contienen aditivos nocivos. Estos químicos alteran los procesos naturales de nuestros cuerpos y debilitan nuestra salud, estando relacionados con enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. La industria alimentaria prioriza las ganancias por encima de nuestro bienestar y nosotros sufrimos las consecuencias. Imagina esto. Te sientas a disfrutar de una comida aparentemente inofensiva, sin saber que se está librando una batalla microscópica dentro de tu cuerpo. Un estudio de Harvard de 2023 descubrió que el glutamato monosódico y el benzoato de sodio dañan las mitocondrias de nuestras células, lo que lleva a problemas de salud como el envejecimiento acelerado y la fatiga crónica. Estos aditivos son compuestos biológicamente activos con el potencial de dañar nuestra salud a nivel celular. La industria alimentaria resta importancia a estos hallazgos, pero el peligro es real. ¿Cómo se volvieron tan comunes estos aditivos nocivos? Avaricia corporativa y manipulación científica. El glutamato monosódico desencadena la liberación de dopamina, creando un ciclo de antojo y consumo, lo que lleva a comer en exceso y a problemas de salud. La industria alimentaria explota nuestra biología con fines de lucro, agregando glutamato monosódico a una amplia gama de alimentos procesados. Saben que al activar nuestras vías de recompensa, pueden mantenernos enganchados a sus productos. El benzoato de sodio enmascara los sabores desagradables, haciendo que incluso los alimentos más insípidos sean apetitosos. Esto es particularmente preocupante en los alimentos para bebés, donde disfraza los ingredientes de baja calidad. El benzoato de sodio altera nuestra microbiota intestinal, lo que lleva a problemas de salud como la enfermedad inflamatoria intestinal y los trastornos autoinmunes. La industria alimentaria resta importancia a estos riesgos, pero el efecto acumulativo de consumir múltiples fuentes a diario es preocupante. La consulta del médico proyectaba un resplandor estéril sobre mi rostro preocupado. Mi hijo de 6 años, Mario, estaba sentado junto a mí sin fuerzas. Durante meses, observé impotente cómo Mario se transformaba en una sombra de lo que era, atormentado por dolores de estómago y fatiga crónica. Desesperada por obtener respuestas, consulté a un especialista tras otro, pero nada ayudó. Una noche, me topé con un foro sobre sensibilidades alimentarias. ¿Podría el culpable ser los alimentos básicos de nuestra despensa? Sara descubrió literatura científica que relaciona aditivos como el glutamato monosódico y el benzoato de sodio con problemas gastrointestinales, particularmente en niños. Los estudios revelaron que el glutamato monosódico podría desencadenar reacciones en el intestino, provocando inflamación y respuestas inmunitarias. El benzoato de sodio altera las bacterias intestinales, lo que lleva a inflamación crónica y deficiencias nutricionales. Sara se dio cuenta de que sin saberlo, había estado envenenando a su hijo con alimentos que estaban dañando su salud. La historia de Mario no es aislada. Ilustra una creciente epidemia de enfermedades crónicas relacionadas con los alimentos procesados. La industria alimentaria no se arrepiente, se aferra a estándares de seguridad obsoletos e ignora la evidencia científica. Pero se está gestando una revolución silenciosa. Los padres exigen transparencia y eligen alimentos reales e integrales. Están transformando sus cocinas en santuarios de salud y bienestar. Podemos luchar, armados con conocimiento y empoderados por la elección. Reclamar nuestra salud comienza con la adopción de alimentos reales e integrales como base de nuestra dieta. Imagina tu cocina transformada, llena de vibrantes frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Comienza por cambiar una comida procesada al día por una alternativa integral. Cada cambio es una victoria. La belleza de los alimentos reales radica en su simplicidad y su profundo impacto en nuestra salud. Los alimentos integrales son naturalmente abundantes en nutrientes que nuestros cuerpos necesitan para prosperar, apoyando nuestras células y fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Los estudios demuestran que las dietas ricas en frutas y verduras reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Al adoptar los alimentos reales, transformamos nuestra relación con la comida, celebrando la abundancia y la nutrición. Este cambio hacia los alimentos reales es una revolución en proceso. A medida que más personas toman conciencia de los peligros de los alimentos procesados, creamos una demanda de un sistema alimentario más saludable. Esta revolución se trata de tomar decisiones conscientes para nutrir nuestros cuerpos y apoyar nuestro bienestar. Es hora de reescribir la receta para nuestra salud, eligiendo alimentos reales en lugar de imitaciones procesadas. La revolución comienza en nuestras cocinas. Entra en los pasillos iluminados de cualquier supermercado y te recibirá una deslumbrante variedad de opciones. Miles de productos compiten por tu atención, sus envases son una sinfonía de colores, eslóganes y promesas. Pero bajo esta fachada de abundancia se esconde una verdad inquietante, la ilusión de elección. Porque mientras que las estanterías pueden gemir bajo el peso de innumerables marcas y variedades, la realidad es que un puñado de poderosas corporaciones controlan la gran mayoría de lo que comemos. Estos gigantes de la alimentación, impulsados por el beneficio, no por la salud, dominan el arte de la manipulación. Entienden la psicología del consumo, el poder de las marcas y el seductor atractivo de la comodidad. Invierten miles de millones en estudios de mercado, creando productos diseñados para explotar nuestros antojos, nuestras vulnerabilidades y nuestras ajetreadas vidas. Saben que apelando a nuestro deseo de comodidad, asequibilidad y gratificación instantánea, pueden mantenernos enganchados a sus productos, sin importar las consecuencias para la salud a largo plazo. Esta ilusión de elección se ve reforzada por inteligentes campañas de marketing diseñadas para infundir una sensación de confianza y familiaridad. Nos bombardean con imágenes de familias felices, reunidas alrededor de mesas repletas de sus productos, equiparando sus marcas con el amor, la conexión y la salud. Patrocinan eventos deportivos, financian iniciativas sanitarias y se alinean con causas benéficas. Todo ello en un esfuerzo por proyectar una imagen de responsabilidad corporativa y conciencia social. Pero detrás de esta fachada cuidadosamente construida, se esconde una realidad más siniestra. Estas corporaciones están embarcadas en una búsqueda incesante del beneficio, a menudo, a expensas de nuestra salud y bienestar. Presionan contra regulaciones más estrictas, financian investigaciones sesgadas y emplean ejércitos de abogados para proteger sus intereses. Son maestros de la manipulación, expertos en desviar las críticas, minimizar los riesgos y sembrar dudas sobre la ciencia que amenaza sus resultados. El atractivo de la comodidad es innegable. En nuestro mundo acelerado y falto de tiempo, buscamos constantemente formas de simplificar nuestras vidas, agilizar nuestras rutinas y maximizar nuestra productividad. La industria alimentaria entiende perfectamente este deseo y lo ha aprovechado con una eficacia despiadada. Han inundado el mercado de alimentos procesados diseñados para ahorrarnos tiempo y esfuerzo, desde comidas instantáneas y tentempies pre-envasados hasta platos listos para consumir y raciones individuales. Estos alimentos precocinados prometen liberarnos de la monotonía de cocinar, darnos más tiempo libre para dedicarnos a nuestras aficiones, simplificar nuestras vidas y aligerar nuestras cargas. Y para muchos, estas promesas son irresistibles. Adoptamos estas soluciones que nos ahorran tiempo, creyendo que estamos haciendo nuestras vidas más fáciles, más eficientes y más satisfactorias. Pero esta comodidad tiene un precio muy alto, que a menudo se nos oculta. La verdad es que estos alimentos procesados nos están robando algo más que nuestra salud. Están erosionando nuestra conexión con la comida, nuestras habilidades culinarias y nuestra capacidad de nutrirnos a nosotros mismos y a nuestras familias con ingredientes reales y saludables. Están creando una generación dependiente de brebajes procesados, con las papilas gustativas embotadas por los sabores artificiales, con el cuerpo deseando las mismas sustancias que les perjudican. Esta dependencia de los alimentos precocinados tiene consecuencias de gran alcance, no sólo para nuestra salud individual, sino también para la salud de nuestro planeta. La producción de alimentos procesados consume muchos recursos, ya que requiere grandes cantidades de energía, agua y envases. Contribuye a la deforestación, la degradación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y las montañas de envases que generan estos productos acaban en los vertederos, contaminando nuestro medio ambiente y amenazando los ecosistemas. La próxima vez que cojas un alimento procesado, piensa en el verdadero coste de esa comodidad. Pregúntate, ¿merece la pena sacrificar mi salud, mi bienestar y la salud de nuestro planeta por unos minutos de tiempo ahorrado? En el corazón de una bulliciosa ciudad, en medio de la cacofonía de la vida urbana, Emily, una joven de veintitantos años, se erguía como un faro de esperanza, su historia un testimonio del poder transformador de reclamar la propia salud. Aquejada de migrañas debilitantes desde la adolescencia, Emily se había resignado a una vida en la sombra. Con sus días salpicados por un dolor punzante, náuseas y sensibilidad a la luz y al sonido, innumerables visitas a especialistas no habían dado ningún alivio duradero. Las recetas ofrecían un respiro temporal, pero las migrañas siempre volvían y su control se intensificaba con cada año que pasaba. El dolor se convirtió en un compañero indeseado, que proyectaba una oscura nube sobre la vida personal y profesional de Emily. Anhelaba participar plenamente en el mundo que la rodeaba, perseguir sus pasiones sin el temor de verse apartada por otro episodio debilitante. Una noche, mientras investigaba terapias alternativas para las migrañas, Emily se topó con un foro en línea dedicado al impacto de los aditivos alimentarios en la salud. Escéptica al principio, se sintió atraída por las historias compartidas por innumerables personas que habían experimentado transformaciones notables después de eliminar los alimentos procesados de sus dietas. ¿Podría ser esta la respuesta que había estado buscando durante todos estos años? Impulsada por un atisbo de esperanza, Emily se embarcó en un viaje para recuperar su salud. Investigó meticulosamente los posibles desencadenantes que acechaban en su dieta, examinando las etiquetas de los alimentos con una nueva conciencia. Descubrió que sus alimentos básicos diarios, el yogur de sabores, las barritas de granola, los aparentemente inocuos aliños para ensaladas, estaban cargados de glutamato monosódico, edulcorantes artificiales y toda una serie de aditivos químicos. La constatación fue a la vez chocante y empoderadora. Su dieta, antaño fuente de bienestar, se había convertido en un silencioso saboteador de su salud. La transformación de Emily no fue instantánea, pero sí profunda. Las primeras semanas fueron las más difíciles, ya que su cuerpo se rebeló contra la retirada de sus dependencias químicas. Los antojos de dulces y tentempies procesados eran intensos, pero Emily perseveró, con su determinación alimentada por la esperanza de una vida libre de migrañas. Lenta, pero seguramente, Emily empezó a experimentar el poder transformador de los alimentos reales. Descubrió el placer de cocinar con ingredientes frescos e integrales, experimentando con nuevas recetas y despertando sus papilas gustativas a los sutiles matices de los sabores naturales. sustituyó los tentempies procesados por fruta, verdura y frutos secos, y su cuerpo prosperó gracias al flujo de vitaminas, minerales y antioxidantes. A medida que las semanas se convertían en meses, las migrañas de Emily fueron remitiendo gradualmente. El dolor debilitante que antaño había regido su vida se convirtió en un recuerdo lejano. Tenía más energía, su estado de ánimo mejoró y su sueño también. La transformación se extendió más allá de su salud física. Sintió una renovada sensación de vitalidad, un entusiasmo por la vida que la había eludido durante mucho tiempo. Inspirada por su propia experiencia, Emily se convirtió en una defensora de la alimentación saludable, compartiendo su historia con amigos, familiares y colegas. Organizaba comidas en las que se servían deliciosos platos integrales, demostrando que la alimentación saludable puede ser agradable y accesible. Animaba a los demás a cuestionar el statu quo, a leer las etiquetas de los alimentos con ojo crítico y a tomar decisiones conscientes que apoyaran su bienestar. El viaje de Emily era un poderoso recordatorio de que no somos receptores pasivos de nuestro destino sanitario. Tenemos el poder de tomar decisiones que apoyen o saboteen nuestro bienestar. Al reclamar nuestras cocinas, al adoptar los alimentos reales y al compartir nuestros conocimientos con los demás, podemos crear un efecto dominó de bienestar, transformando no sólo nuestras propias vidas, sino también la salud de nuestras comunidades y de nuestro planeta. La evidencia es irrefutable. El panorama alimentario moderno está plagado de peligros ocultos, un campo minado de aditivos químicos disfrazados de alimentos. Hemos viajado a través de la ciencia, hemos sido testigos de los desgarradores testimonios y hemos descubierto las tácticas manipuladoras de una industria que prioriza el beneficio sobre la salud. Pero este no es un mensaje de desesperación, sino una llamada a la acción. El poder para reclamar nuestra salud, para proteger a nuestras familias, para transformar nuestro sistema alimentario, está en nuestras manos. Empieza con una elección consciente, con la decisión de dejar de ser consumidores pasivos para convertirnos en defensores informados de nuestro propio bienestar. Cada vez que entras en un supermercado, votas con tu cartera. Eliges entre el atractivo colorido de la comodidad procesada y la vibrante vitalidad de los alimentos reales e integrales. Es hora de liberarse de la ilusión de la elección, de ver a través del marketing engañoso y de reclamar el poder que siempre ha sido nuestro. El poder de nutrir nuestros cuerpos con alimentos que curan, no que dañan. No se trata de alcanzar la perfección dietética, sino de hacer cambios graduales y sostenibles que se ajusten a tus valores y a tus objetivos de salud. Se trata de cambiar los cereales azucarados por copos de avena con frutos rojos, sustituir las patatas fritas por palitos de verdura crujientes y hummus, redescubrir el placer de cocinar comidas sencillas y deliciosas desde cero. Se trata de transformar tu cocina, de un campo de batalla de guerra química, a un santuario de nutrición y bienestar.